En el mundo quedan 1 billón 650 mil millones de barriles de petróleo. Esas son las reservas probadas de acuerdo con la OPEP, la Organización de los Países Productores de Petróleo. De ese petróleo, 360 mil millones, es decir el 20%, está en Venezuela. Venezuela es la primera reserva probada de petróleo en el mundo. La segunda es Arabia Saudita. Luego le sigue una lista de países en las que si nos concentramos en los primeros 10, vamos a observar dos grandes grupos. El grupo de los aliados de Estados Unidos y el grupo de los enemigos de Estados Unidos. Entre los aliados se cuentan Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Canadá. Entre los enemigos, Irán, Irak, Libia, Venezuela, Rusia. Si excluimos a Rusia, que es imposible de invadir, el resto de los países enemigos de Estados Unidos han sido todos bloqueados, invadidos, destruidos. ¿Cuál falta? Falta Venezuela. ¿Qué pasa con los países que son aliados de Estados Unidos? A Arabia Saudita o Emiratos Árabes se le permite tener monarquías absolutas, aplicar la ley islámica, lapidar mujeres, incluso descuartizar periodistas opositores en un consulado y no pasa nada. Pero a Venezuela, a Venezuela se la cuestiona por su democracia, se la cuestiona por sus instituciones o por la situación humanitaria que vive su gente. No seamos cántidos. La guerra es por el petróleo. Venezuela tiene el 20% de las reservas mundiales de petróleo. Y es la primera reserva mundial en general y, por supuesto, es la única gran reserva que existe en Occidente. Estados Unidos necesita ese petróleo. Con la producción actual de 84 millones de barriles por día, quedan petróleo para 50 años. Estados Unidos necesita obtener el petróleo venezolano para sostener su economía. Es por eso que quieren invadir. Es eso lo que quieren hacer. Obtener los recursos petroleros venezolanos. No seamos ingenuos. No habilitemos una guerra que va a costar un millón de vidas por las intenciones económicas del imperio.